que tal mis mexicas mexicanos mexicas o sea la verdad es que hay mucha gente ya incluso hasta enojada pero ya no hay nada que hacer ustedes saben que es sin el más mínimo ánimo de ofender a nadie y bueno amigos este tema es importante porque ustedes saben que en lo que respecta a américa latina se han cancelado muchos proyectos entre ellos rascacielos sistemas de transporte transporte fluvial estadios pues que en el caso de méxico eso tampoco es que prime porque acuérdense que el gobernador de yucatana ya promovió oficialmente el nuevo estadio sostenible para mérida un megaproyecto muy interesante que también tenemos que sacar aquí especificándolo en el canal pero para aquellos mexicanos que dicen que en el país no se ha cancelado muchos proyectos pues eso es ser también muy irrealista eso es ser uno muy impreciso eso es ser uno también muy inconsciente además porque en méxico si se han cancelado proyectos y no cualquier proyecto desde los proyectos más pequeños hasta grandes proyectos como bicentenario una torre en ciudad de méxico que hace mucho tiempo se canceló y esta torre que es torrena en guadalajara que también tiene más de 330 metros o tendría más de 330 metros y que también se canceló faltan muchos más proyectos que tocaría sacar aquí que en méxico ya no tienen base para construirse y dentro de esos proyectos o perspectivas a futuro se tiene una torre que para mí realmente no simplemente espero que incluso este rumor que les voy a decir no se concrete que es malo de pronto promulgar un rumor puede que sí pero chicos del 100% de probabilidad de que se cancele la torre insignia en la ciudad de monterrey que incluso de construirse sería prácticamente la segunda torre más alta en méxico por detrás de raíz que también está en monterrey o estaría en monterrey que es más oficial pero no ha iniciado construcción pero se espera que lo hagan los próximos meses pues insignia sería una torre que del 100% el 70% mis amigos conforme a lo que se ha estado preguntando en la ciudad a las firmas en medios de comunicación en redes sociales el 70% del proyecto ya está cancelado o sea ese proyecto prácticamente está seco el proyecto ya no va más espero que esto sea realmente falso incluso yo que soy el que estoy dando la noticia espero que sea una noticia falsa porque no quiero que se cancele es una torre con un diseño muy chévere rivalizaría con cualquier diseño en américa latina y su altura realmente le haría una imponencia muy interesante pero realmente la torre está tirando a cancelarse entonces ahí si llegamos como diríamos algunos al nudo porque al parecer si ya se canceló entonces es importante que ustedes lo tengan presente y que opinen de todas maneras vamos a estar investigando lo más que estén muy bien hasta la próxima